Hola, yo soy Clau Melocotón y estoy de nuevo, obviamente en este canal, porque si no, ¿quién estaría? Nadie. Les cuento que hoy vengo con un video de regalos, regalos que me dieron, regalos que me dieron en la convención de bogueras y otro regalito que me llegó por fuera, un regalito que yo me hice a mí misma, porque uno debía hacerse regalitos a sí mismo. Antes de empezar este video, yo sé que me van a preguntar por el labial, porque siempre me preguntan por el labial. Entonces, muy chévere que nos compartamos eso. Es de la línea Otoñal de Bogueros Cosméticos, labial líquido mate, se llama Nuez. Nuez. Ok, hace unos días una de mis amigas que no vive aquí en Colombia, me envió un regalo y les quiero mostrar. Es este combo kit, todo el paquetote de esponjas de Real Techniques. Esto es lo que cualquier persona sueña y necesita en la vida. Esto le dura a uno, yo pienso que más de un año puede durar este paquete solamente. Entonces, tengo muchas esponjas de Real Techniques y estoy muy, muy feliz, de verdad, que el día que abrí el paquete quedé como impactada. Ok, y mandó esto, y esto sí, no sé, o sea, de esas alegrías que tú dices, ¿cómo la expreso? De verdad, ¿cómo la expreso? Sobre todo porque yo no soy muy expresiva, pero... También, de la marca Real Techniques, que me encantan sus brochas, sus esponjas, sus productos, todo, todo, todo me encanta. Esta marca es, para mí, una marca excelente, que tiene excelentes precios, maneja muy, muy buenos precios, así que, pues, genial. Estas brochas no son tanto para maquillaje, sino más para cuidado facial, y me encantan. Ok, después voy a tener que hacer un video como mostrándoles para qué es cada brocha, pero me encanta, sobre todo, esta, mirenla. Esta, esta, que no es propiamente una brocha, porque uno dice brocha cuando tiene pelo, pero esta herramienta es como para esta zona de los ojos, ¿sí? Como arruguitas y todo esto, genial, es como un rodillito, oh, maravilloso. Y bueno, en cuanto a kit de brochas, pues me envió este, también es súper, súper precioso, espérenme, ahí no brilla. Miren esto tan chiquitito y tan bonito, ay no, son divinas, son divinas, divinas, divinas. Así que bueno, son hermosas. Ok, eso por el lado de mi amiga, que es una amiga que ustedes no conocen, y ya. Lo que yo compré, que es como mi regalo, es esto, que es una paleta de Miss Cosmetics, y me costó 21 mil pesos. Aquí está, espérenme, para que el espejo no les brille tanto, miren los tonos. Esos son los tonos. Miss es una compañía colombiana, es de inversionista colombiano, fabrican en China, si mal no estoy, sí. Fabrican en China, no testean en animales, según lo que dice aquí. La paleta lo dice, entonces bueno. Después voy a contarles y hacer como una reseña, un review, de esta paleta. La elegí, yo sé, o sea, a ver, en Instagram yo pedí como consejos de qué paleta me compraba. Muchas niñas me dijeron que la nude, otras me dijeron que la cartagena, otras que la Sydney, pero realmente, perdón, otras me dijeron, otros nombres. Yo compré la Sydney porque yo no quería comprar paletas de tonos que ya tengo, ¿sí? Tengo muchas paletas y dije como una más, con los mismos tonos que ya tengo, no, quiero una cosa que no tenga, que realmente sea, que aporte, más no, que vaya a ser como que sobre ahí o como que haga unto, no más. Y pasando a los regalos, Laura del canal Lidys DIY me envió, me envió no, me trajo de Medellín y me lo entregó en la convención. Esta bolsita que es de las bolsitas hermosas de la cajita Ipsy, miren, acá dice Ipsy, yo no sé si ustedes la conozcan, pero es una cajita que venden en Estados Unidos por suscripción. Y siempre las bolsitas traen, las cajitas traen bolsita. Entonces, pues, son muy lindas. Y en la bolsita viene lo siguiente. Lo primero, adivinen la profesión de esta youtuber. Ella es odontóloga, así que me regaló Colgate. Esas cremas me encantan, sobre todo para los viajes. Son excelentes. Ok, un iluminador de Clean Color. Clean Color. Este se ve espectacular. Es como rosado, pero también dorado, no, como oro, no sé. Divino. Ok, viene también esta paleta. Por favor, díganme cómo se pronuncia eso. Para mí es Amos, pero díganme cómo se pronuncia. Son súper lindos. Vamos a ver cuando hacemos como un maquillaje con esto. Uy, ese naranquita está súper lindo. Ok, yo no tengo nada de esta marca, así que es maravilloso para probarla. Bueno, además de eso, viene un betún de cejas que me encanta, que es el de Mireli, con la brocha. Miren, es que viene asegurado. No lo podía sacar, pero bueno. Viene con la brocha. Es en el tono caramelo, que es un poquito más claro que el que yo uso. Vamos a ver cómo queda. Miren esto. La brocha es divina. Y por último viene un labial que dice Beauty Creations Lipstick Matte. Yo no conocía esto. Pero miren tan lindo el cuerpo, como una bala. Como, no sé. Y el tono, el tono. Miren ese tono tan espectacular. Divino, ¿sí o no? Es divino. Ok. Huele como a... Ay, como a chicle. Ay, no sé. Huele delicioso. Ok, eso fue lo que me dio Laura. Y abajo les voy a dejar en la caja de información el link para que conozcan su canal. Ella también hace maquillaje, hace cosas muy lindas. Ok. Una de las bojeras tiene una tienda de maquillaje que se llama Limalol Shop. Espero estar pronunciándolo bien. Este es el nombre. Me trajo esto. Ya lo saqué. Es un primer de ojos. Está excelente, excelente. No conocía la marca. Se llama Out... No. Sí. Outdoor Gear. Bueno, no sé. Dice que no tiene parabenos. Está bacanísimo. Esta máscara de Blueberries. Si son Blueberries. Así. Ok. Esta pestañina de Clean Color. Yo no he usado nada de esa marca. Creo. Y este... Labial líquido. de LA Color. Por último, Angie, del perfil y el ideario de Angie. Ella también es boquera. Me llevó estos dos jabones de coco activado. Son jabones que son buenísimos para las manchas. Ella me dijo eso. Así que bueno, vamos a probarlos. Están buenísimos. La empresa se llama B Natural. Debe ser bien natural. No sé. No estoy segura porque no conozco la empresa. Pero, pues nada. Vamos a usarlos a ver cómo me va con ellos. Esos fueron los regalos que me llegaron últimamente. Hay otro regalo, pero voy a hacer un video aparte para mostrarles porque es muchísimo. Y no sé en qué voy a hacer, pero bueno. Hay otro regalo. Entonces ese es otro video que es un regalo que me llegó de Bardot Cosméticos. Por un concurso que hicieron. Me lo gané y ellos me mandaron el regalo. Y les quiero mostrar. Así que bueno. Espero que les haya gustado este video. Cuéntenme si ustedes ya tienen alguno de estos productos. Si han usado sobre todo el jabón. Y cómo se comporta en su piel. Quiero saber eso. Les invito a conocer los perfiles de estas chicas. Aquí abajo les voy a dejar los links en la cajita de información. Para que ustedes vayan y las vean. Las conozcan. Y de pronto, si les gusta lo que ellas hacen. Se enganchen también con su contenido. Besos y abrazos para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Y recuerden siempre, siempre, siempre mantener el gozo. A veces uno tiene muchas pruebas en la vida. Pero realmente hay que mantener el gozo. Porque sabemos que Dios se encarga de todo aquello que nos sucede. Un abrazo nuevamente para todos ustedes. Que tengan un lindo mes. Una linda semana. Cuando vean esto. No importa si es ahorita en el 2019. O es en el 2021. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Y que Dios les bendiga. Chao. Chao.